Bueno, ¿qué estáis? ¿Con el micrófono dinámico? ¿Sí? Yo bajo porque quiero hacer mi presentación desde abajo. Me siento más cómoda y quiero estar cercana a vosotros para que comprendáis lo que vamos a hablar es un tema de orientación laboral y la orientación laboral funciona generalmente en el tú-a-tú también funciona a veces en sesiones grupales un poco más pequeñas que es a lo que estoy acostumbrada a trabajar a lo mejor con 10 o 15 personas y me siento más cómoda trabajando aquí. Yo soy Mara Fernández Cortillo, soy orientadora laboral en Bar de Empleo y la Cátedra de Extenda, José, concretamente, me ha propuesto un reto que es conseguir que sintáis a lo largo de la exposición que tiene que ser muy breve, un chispazo y empecéis a trabajar para focalizar hacia lo internacional vuestro desarrollo profesional. Para eso, supongo que habéis venido también vosotros aquí, ¿no? Habéis podido hablar y habéis visto el cárcel. Bueno, pues no me voy a extender mucho más y vamos a hablar de lo que es internacionalizar. A mí, cuando hago alguna ponencia, me gusta acudir siempre al diccionario y saber qué significa la palabra, ¿no? Que va a dar un poco el enfoque global a aquello que voy a exponer. En este caso, internacionalizar, me voy al diccionario y me dice que es someter una cuestión o un asunto que hasta este momento ha sido competencia de una sola nación a la autoridad de varias naciones o de un órgano superior que los representa. Esta vez he tenido un poco de mala suerte porque, la verdad, no me gusta esa definición para el enfoque, ¿no? Que quiero darle a la charla. Entonces, vamos a intentar ser un poco más creativos y ya que estamos en la facultad de Ciencias Empresariales he pensado en un enfoque más empresarial a la internacionalización. A ver, ¿qué tal señalado? He pensado que en el ámbito empresarial internacionalizar es lograr que una marca, un producto o un servicio sea conocido, vendido y organizada a su distribución más allá del mercado nacional. ¿Lo he hecho bien? ¿Vosotros ya habéis aprendido asignaturas, no? ¿Qué os va a contar? Pues nosotros vamos a hablar de esto, ¿no? Y vamos a empezar a hacerlo con un juego. Cuando yo era pequeña asistía a un programa concurso que se llamaba El 1, 2, 3, respondo otra vez. Algunos de los que estáis aquí, seguro que os suena y habréis oído hablar de esto, ¿no? El presentador o la presentadora hacía una pregunta a los concursantes y los concursantes generalmente era una pareja que se presentaban algo así como somos Miguel y Marta, vecinos y residentes en Cádiz. Y el presentador hacía una pregunta y ellos tenían que hacer una enumeración, un listado que respondiera a esa pregunta. Vale, pues esta es la pregunta que yo voy a hacer. Necesitaría un par de voluntarios. ¿Se ofrece alguien? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Si no, yo niña me respondo a mí misma, sin problema. Venga, ¿tú, por ejemplo? ¿Sal? ¿Te animas? ¿Cómo se llama? Sal, por favor. Y por aquí detrás, ¿cómo se llama? ¿Sal? Bueno. Dani y Rocío son estudiantes de... A Ministra de Administración. Mirad, mirad. A ellos los que tenéis que contestar. A Ministra de Administración de Empresa y Danilo. Igual. Igual. Los dos residentes en Cádiz. Bien, esta es mi pregunta. Atención, que va a sonar el cronómetro, ¿vale? ¿Cuántos productos imagináis que son capaces de exportarse? Yo, por ejemplo, contesto a la primera, ¿vale? Zapatos. Un, dos, tres, respondo otra vez. Bolsos. Bolsos. Un, dos, tres, respondo otra vez. Vinos. Vinos. Un, dos, tres, respondo otra vez. Aceites. Un, dos, tres, respondo otra vez. Jamones. Un, dos, tres, respondo otra vez. Camisetas. Un, dos, tres, respondo otra vez. Infinitos. Muchísimas gracias por esta colaboración. Podéis estar. Productores profesionales. Bueno, habéis visto que la dinámica que quiero es que entremos un poco en un juego divertido para vosotros y para mí y que así podamos irnos de aquí con un buen sabor de boca. Vamos a jugar entonces y vamos a imaginarnos un producto más que podemos exportar. Un producto más para internacionalizar. Nosotros mismos, nosotros mismos, nosotros mismos, nosotros mismos, nosotros mismos, nuestra marca personal. ¿Habéis oído hablar de la marca personal, la marca propiedad y personal de mí? Bien. Pues, de esto va a tratar la charla que voy a impartir. Va a tratar sobre marca personal o, bueno, cómo orientar a lo internacional en tu marca personal. Bien. Es muy difícil explicar lo que es una marca personal. Hay muchísimos expertos en esta materia. Para mí, podría nombraros como referencia a Andrés Pérez Ortega, que trabaja en Marcas Propias del Conet. Soy mi marca, punto com, Pablo Adán, historias del crack, todos son enlaces de gente profesional que trabaja estas materias y que podremos hacer llegar, porque a través de la parte de la escena, posteriormente, elaboraré un documento con todos los enlaces en los que he basado esta presentación. Bien. Yo, al lado de todos estos expertos, la verdad es que soy una pequeña saltamonte, pero he invertido mucho esfuerzo y mucho tiempo en intentar explicarlo de la mejor manera que puedo. Para empezar, una marca personal es algo que tiene que salir de nuestro interior. La marca personal es lo que somos nosotros, cómo nos vemos y cómo nos ven los demás y lo que podemos aportar a los demás. La marca personal nos permite, al conocernos a nosotros mismos, marcarnos unos objetivos que probablemente van a estar muy relacionados con lo que mejor se nos va a hacer, con aquello en lo que nos encontramos más cómodos, con esa tarea que pasan las horas y parece que no pasan. Ha terminado el día y no nos hemos dado cuenta que hemos estado haciendo eso. Este conocimiento nuestro y profundo nos permite clarificar el entorno en donde queremos desarrollarnos profesionalmente. No es lo mismo un comercial que un directivo de una empresa que un experto en comercio exterior, ni tampoco un empresario que decide emprender su aventura. Y no es lo mismo porque en el proceso de autoconocimiento estas personas, en algún momento han descubierto que se les daba bien alcanzar los objetivos que se planteaban y decidieron que podían ser buenos comerciales. O se dieron cuenta que inspiraban a la gente a actuar, es decir, tenían madera de líder. En el caso del comercio exterior, mucha gente planteaba o sentía que había algo más que su propia localidad, que tenía que abrir la mente, conocer nuevas culturas. El proceso de autoconocimiento es fundamental a la hora de enfocar nuestro desarrollo profesional independientemente de si lo hacemos en el ámbito internacional o no. Pero en el ámbito internacional, si me apura, aún más. La marca personal, por tanto, parte desde nosotros dentro, marca un objetivo y un entorno. Pero la marca personal, además, debe de ser una marca que nos diferencie de los demás. La diferencia, que no es cerrada o extravagante, la diferencia es saber detectar qué puedo aportar yo más a lo que aportan los demás. Si miramos las páginas amarillas, cuántos dentistas puede haber en cambio, cuántos abogados o cuántos comerciales. En realidad, el elemento diferenciador aquí tiene que ser responder a la pregunta de por qué tengo que llamarte a ti para trabajar conmigo y no al que en el listado apareces justo debajo. Esta pregunta la puedo responder de muy útil, de manera. Te llamo a ti, ¿por qué? Porque tu servicio post-venta fluye como el agua, porque te regalas caramelos cuando voy a verte, porque me presentan nuestros supuestos a tiempo o porque me regalas una sonrisa cuando estamos trabajando juntos. Por ahí van un poco los tiros, ¿no? Ante la homogeneidad del mercado laboral en el que nos encontramos, tenemos la suerte ahora mismo de elegir trabajar con personas que se parecen a nosotros, que tienen nuestros valores, comparten nuestras prioridades, ven la vida de la misma manera que nosotros. Hoy en día, para trabajar con alguien, no solamente buscamos los conocimientos técnicos que pueden tener todos los que hay en un listado de profesionales, buscamos conocer a la persona con la que vamos a trabajar y saber qué hay detrás de esa persona. Una marca personal también debe de ser real. Esto es algo parecido a lo que cuentan siempre todas las orientaciones laborales. No montáis en el currículum, no pongáis que tenéis un nivel fluido de inglés y si el seleccionador de repente a mitad de la entrevista se pone a hablar en inglés contigo y no sabe seguir. La marca personal es lo mismo porque es personal, es decir, nos representa a nosotros mismos. Si nuestra marca personal no es creíble, nosotros no nos la vamos a creer y a largo plazo, cuando venga el estrés, el agobio y la acumulación de proyectos, ¿cómo vamos a avanzar si hemos construido una marca personal con la que no nos encontramos a gusto? Para cerrar, me gusta comentar que la marca personal además debe tener inteligencia emocional. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, identificamos cuáles son nuestras emociones y somos capaces de controlarlas. También una marca personalmente, emocionalmente inteligente, permite identificar emociones en nuestro entorno y no solamente comprender estas emociones, también interactuar con ellas. Tenemos un poco la obligación de transformar en emociones sanas y positivas, emociones tóxicas que podamos detectar en todo este proceso. La marca personal nace de lo que nosotros somos, tanto personalmente como profesionalmente. Son dos caminos paralelos. Y hacia dónde vamos, hacia los objetivos que nos marcamos. Me gusta esta frase de Andrés Pérez Montega que dice que una marca personal no se tiene, se deja. Y esta imagen, para mí, es la más clarificadora de todo el pinche que os acabo de soltar, al mismo. Si vemos un iceberg solamente, el 30 partiendo del iceberg sería la parte visible de mi marca, lo que yo hago para que los demás me conozcan. La parte de abajo es la que trabajo internamente en la mesa camilla de mi casa, con mi café, con mi té, con mi chocolate caliente. Es algo que requiere tiempo, tiempo que tengo que invertir en mí para saber lo que puedo ofrecer a los demás. Seguimos jugando un juego, ¿no? Y en este juego os voy a proponer que hoy día existe la parte de arriba del iceberg, ¿vale? Ahora mismo, la imagen se ve mal, ¿no? Pero en la parte de arriba del iceberg, yo os traduzco, en la parte de arriba está el símbolo de WordPress, de Blogger, de Zoom, de Twitter, de YouTube, etc. Social Media, la web 2.3. Imaginar que eso no existe, ¿vale? Vamos a olvidar la parte visible de nuestra marca personal. ¿Qué queda de la marca personal? Pues queda un poco repitiendo los mismos conceptos que hemos hablado. Un gran ejercicio de autoconocimiento, genéticamente cómo sois, pues. Meñuda, no soy bajita, tampoco estiro para algo. Morena, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo me veis? Los demás. Tengo una visión y tengo unos objetivos. ¿Cómo he llegado hoy hasta aquí? ¿Hacia dónde quiero ir y cómo lo puedo conseguir? Me marco unos objetivos, unos objetivos finales. Ese objetivo final tan amplio impone mucho. Voy marcando pequeños objetivos chiquititos. Tengo una cultura, una educación, una formación que he recibido a lo largo de mi vida. Pero también he desarrollado el autoaprendizaje, mi propio desarrollo profesional. He creado mi personal, mi environment, mi entorno personal de aprendizaje. Porque no solamente los aprendizajes formales hacen lo que somos, también los aprendizajes informales. Y he llenado mi mochila de experiencias, he entrenado habilidades, he entrenado competencias y he trabajado en bastante más o menos empresas. Todo eso forma parte de mi marca personal. Y una de las liderazgo que traía fundamental para transmitiros es que, desde el mundo de la búsqueda de empleo, muchas veces se insiste continuamente en el currículum. El currículum, la formación, la formación. Y sí, eso está bien. Pero os dais cuenta en todo este cuadro, el currículum es solamente una parte. En el currículum, la formación, la formación, la titulación. Y sí, eso está bien. Pero os dais cuenta en todo este cuadro, el currículum es solamente una parte. El listado de titulación es solamente una parte. Profesionalmente, me encanta esta frase, somos algo más que un currículum. Somos todo esto. Quedéis aquí. Llegamos a un punto en el que os voy a pedir que cerréis un momento mis ojos. Por favor, todos, cerrarlos. Son unas pequeñas reflexiones que quiero hacer.